En After Effects, crear nuevo proyecto. Importar material indicado para este proceso. Recomendable fondo verde o azul en resoluciones iguales o superiores a 1920 x 1080 Full HD. Arrastrar material sobre el icono de nueva composición. Se creará una que adoptará la resolución del clip. Recomendable en los ajustes de composición darle un fondo rojo de previsualización. Dar clic sobre el botón región de interés. Ubicado en la ventana de previsualización de composición, se activará una cruz en el puntero del mouse. Trazar la parte que queremos trabajar, ir a la opción del menú composición y escoger recortar comp según región de interés. Seleccionar la capa creada por el clip e ir a la opción del menú efecto y elegir dentro de la casilla clave la opción Key Light 1.2. Con este efecto se realizará el Chroma Key. En la caja de controles de efectos, se podrán manipular las propiedades de Key Light 1.2 aplicado a la capa. En la opción Screen Color, seleccionar el gotero y buscar la zona más neutra del color verde. De esta manera se estará suprimiendo este color del video. En Key Light, en la opción View, cambiar de Final Result a Screen Mate para visualizar en negro la zona eliminada y en la silueta blanca quedará la zona excluida por el Chroma. Si la zona negra tiene zonas ruidosas o grises, activar el cuadro de Screen Color y buscar una mejor tonalidad hasta lograr que el negro esté uniforme. Si la silueta blanca presenta grises, probar con la opción Screen Gain. De no ser adecuado o suficiente, probar con la opción Clip White, Clip Black de la pestaña Screen Mate, hasta que la silueta blanca sea uniforme. Para perfeccionar los bordes, duplicar la capa. Suprimir el efecto Key Light 1.2 en la capa inferior. En la columna Mate Seguimiento, activar la opción Mate de Luminancia. Seleccionar la capa superior y en Key Light 1.2 dentro de la pestaña Screen Mate, manipular la opción Screen Shrink Grout en pequeñas dosis. Para ayudar a los bordes que se ven mordidos o pixelados, en esta misma capa superior ir a la opción Screen Pre Blur para suavizar el borde. Con pequeñas cantidades bastará. Luego seleccionar la capa inferior, ir a la opción del menú de Efecto y seleccionar Clave Advanced Spill Suppressor. Esto corregirá el color verde del borde de manera automática. Cambiar la opción Standard a Ultra. Allí modificar los ajustes para refinar más la imagen. Paso seguido, colocar la capa de fondo bajo las dos capas existentes. Recomponer esta capa de fondo y con las opciones de curvas y filtros de fotografía que están en la opción del menú Efecto Corrección de Color. Buscar la temperatura de color más cercana a la capa de video. Crear un efecto Light Rub para integrar mejor la imagen al fondo, para lo cual se crea una precomposición nueva con las dos capas de video y dentro de esta duplicar la capa superior. Activar el ojo y se duplica esta nueva capa. Activar Mate de Luminancia Invertida en Mate de Seguimiento en la capa inferior a la recién duplicada. Así se creará una silueta con los bordes del video. Seleccionar la capa superior. Aplicar el efecto Desenfoque de cuadro rápido. Buscar un rango entre 20 y 50 que mejor se adapte. También activar la casilla Repetir pixeles del borde. Hecho esto, se seleccionan estas dos capas y se genera una nueva precomposición como Light Rub, la cual se corta y pega en la composición original encima de todas las capas. Volver a la precomposición de las dos capas iniciales y activar el ojo de la capa inferior. Volver a la composición original para duplicar el fondo, capa que se pondrá bajo el Light Rub y se activará la propiedad Luma Mate. Y se recomienda bajar la opacidad de este fondo a 50 por ciento. Dependiendo los resultados, se ajustarán los valores de desenfoque del Light Rub. Finalmente, para dar uniformidad mediante una capa de ajuste y un filtro de fotografía, se dará un look de retoque final.